¡Vamos! ¡Porque soy amada! ¡Porque soy amada! Podemos sentir su gusto Podemos sentir su humildo Hay sanidad en las aguas ¡Venemos a lanzar! ¡Sí, Señor! Podemos sentir su gusto Podemos sentir su río Hay sanidad en las aguas ¡Venemos a lanzar! Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad Hay libertad Podemos sentir su gusto Podemos sentir su río Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios Hay libertad en la casa de Dios La libertad La libertad La libertad La paz de Dios La libertad 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 Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa, hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa. Hay libertad en la casa.